¿Qué voy a hacer? ¿Se te dará un poquito amor? ¿Ahora sí? Entenderé en otros brazos Y buscaré en otros barrios El señor de otra mujer No me puedo no Y eso va a ser virado Porque se el día de los brazos Con la luna de los brazos En el de los brazos Y en el de los brazos Y en el de los brazos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a buscar en los brazos Y ahora es posible El amor de los barrios de aquí No me puedo no Y esa vida me ayuda Porque la sorpresa Porque esa bonita tampoco Que viene en el mundo Un día no me quiera Yo seguiré recortando Aunque no me quieras Yo seguiré recortando ¿Qué voy a buscar en los brazos Con tu amor, con tu amor, con tu amor Aunque no me quieras Yo seguiré volando Con tu amor, con tu amor Que esperaré sin ti Y tu amor, con tu amor Aunque no me quieras Yo seguiré volando Con tu amor, con tu amor Yo seguiré volando Y yo seguiré volando Aunque no me quieras Yo seguiré volando Yo seguiré volando Yo seguiré volando Yo seguiré volando